El 29 de octubre de 1992, Álvaro Martínez y Isabel Ruiz, el matrimonio alicantino, tendrían una de las experiencias más terribles y angustiosas que unos padres pueden llegar a sufrir. Su hija mayor, Gloria Martínez Ruiz, extrañamente desapareció, después de una decisión, podríamos decir que precipitada, seguida de la supuesta impuesta coacción de una especialista, al inmediato ingreso en la clínica psiquiátrica Torres de San Luis, en la Alfaz de Alpi, en Alicante. Es respetable la decisión que tomaron los padres de Gloria, pero a mí, un especialista, me intenta coaccionar con la salud de un hijo y, como poco, cambio de especialista. ¿Qué haríais vosotros? ¿Seguiríais llevando a vuestro hijo a una doctora que os ha presionado para aceptar una decisión que ha tomado ella y que no podéis sufragar con los gastos? Ya sabéis, dejad en comentarios qué opináis o qué haríais vosotros en una situación así. Casi 32 años después, los padres y María José, la hermana menor de Gloria, siguen sin tener respuestas, ni pistas de dónde puede estar Gloria. Este suceso, junto al caso Alcácer, han sido unos de los más enigmáticos que ha tenido España, con un sinfín de hipótesis y que nunca quedarán en el olvido. ¿Fue Gloria elegida? ¿Qué pasó en aquel lugar? ¿Se hizo todo lo posible en la investigación para dar con Gloria? La Comunidad Valenciana y la zona del Levante son unas de las zonas de España que registran más desapariciones al año. Antes de empezar, os informo de que en este vídeo no voy a ceñirme a la cronología de los hechos. De eso ya hay muchos otros vídeos en donde se relatan. Yo he querido ir más allá, me ha costado, claro, pero como siempre os ofrezco en este canal, aparte de no ser otro canal más de sucesos, es ahondar en lo que o en quienes están detrás de cada caso, además de profundizar en los sumideros que siempre han existido y que están a nuestro alrededor. Dicho esto, sigamos. Gloria Martínez, en el momento de los hechos, tenía 17 años. Era muy buena estudiante y aparentemente no sufría de ningún problema que fuese muy complejo a nivel psicológico. Por lo que se sabe, Gloria padecía de un tipo de trastorno o desorden alimenticio. Aunque la psicóloga María Victoria Soler, que la atendía y la envió a la clínica, se acogió al secreto profesional médico, los padres tampoco han dado ninguna información al respecto, por lo que realmente no se sabe a ciencia cierta qué clase de problema o problemas padecía Gloria. Lo poco que se puede saber es lo que se expone en la sentencia por vía civil y con fecha del 8 de abril del año 2008, dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante. En la sentencia se consideran como hechos probados que Gloria Martínez fue paciente de la doctora Soler desde que tenía 14 años, en su consulta privada en Alicante, hasta que desapareció en la clínica. Siendo la doctora Soler quien indicó el ingreso, la que estableció qué medicación se le suministraría a Gloria y las condiciones de su internamiento. Quiero subrayar que el motivo de por qué se llevó a cabo la denuncia por vía civil, que también lo refleja la sentencia, fue porque los padres de Gloria querían pedir responsabilidad económica a la doctora Soler, lo reclamaban por omisión del deber de cuidar y velar por el paciente. Pero, ¿por qué los padres de Gloria la llevaban desde los 14 años? Esta es una muy buena pregunta. Aunque los padres siempre han dicho que Gloria a la edad de 14 años empezó a mostrar ciclos de insomnio y hacían alusión a que Gloria había tenido varios episodios de crisis psicóticas. ¿Quién a esas edades no ha pasado alguna que otra noche en vela? Es más, ¿quién a esas edades no ha tenido momentos de rabia, enfado o irritación? Ya sea por una amistad, por los estudios o por no estar de acuerdo con los padres. Y es que los padres de Gloria o la psiquiatra llamaban a lo que le pasaba a Gloria brotes psicóticos. ¿Los padres de Gloria se excedieron? ¿O fue la doctora Soler quien les hizo creer que era un trastorno muy complejo para prolongar el tratamiento hasta lograr ingresarla en la clínica Torres de San Luis, en la Alfaz del Pi, de la cual era accionista? Es más que evidente que una de las dos partes se excedió en su dictamen. Ya que Gloria estaba estudiando Kou, que en la actualidad equivaldría a segundo de bachillerato, sacaba muy buenas notas, pero eso no era todo. Gloria estaba en séptimo curso de piano, es decir, el último curso, así que está más que claro que no podía sufrir de trastornos psicóticos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Opináis lo mismo que yo? Después de la desaparición de Gloria, las contradicciones entre los padres y la doctora Soler llegaron a ser un despropósito. Los padres siempre han afirmado rotundamente que fue la doctora quien les obligó a ingresar a Gloria en esta clínica, y que si no lo hacían, dejaría de atender a Gloria. En cambio, la doctora Soler, tajantemente afirmaba que fueron los padres quienes le insistieron en que ingresara Gloria en la clínica. Llegados a este punto, y considerando que el coste de un día de ingreso en esta clínica era de 45.000 pesetas, unos 270 euros, y que además estamos hablando del año 1992, y aunque la doctora Soler les dijo que les haría una rebaja de 10.000 pesetas, quedándose en unos 210 euros al día, se trataba de mucho dinero para una familia de cuatro personas, en la que solo trabajaba el padre de Gloria, como profesor de primaria, que cobraría más o menos unos 1.400 euros al mes, unas 232.000 pesetas. La doctora no hablaba de ingresarla una semana o dos. La doctora les dijo a los padres de Gloria que serían dos o tres meses de estancia en la clínica. Estaríamos hablando de unos 6.300 euros al mes. Si se alargaba el ingreso a tres meses, serían casi 19.000 euros, 3.150.000 de las antiguas pesetas, por lo que es evidente que requerían de al menos un préstamo bancario, o que vendieran un riñón. Esto último es figurado. Palabras de Isabel Ruiz, la madre de Gloria. Lo que le pasaba a mi hija era que llevaba varios días sin dormir y estaba muy nerviosa, por eso la llevamos a la doctora y fue el motivo de dejarla, porque la doctora Soler insistió mucho en hacerle una cura de sueño y yo insistí en que se la hiciera en casa y me dijo que no. La cría se encontraba bien, quería salir e ir al instituto, pero estaba muy nerviosa al no dormir apenas. Llevaba 4 o 5 días que no dormía nada. Estaba sentada y a los 10 minutos se levantaba. Estaba nerviosísima y la doctora nos dijo que era debido a no dormir. ¿Por qué creéis que le sucedía esto a Gloria? La versión oficial y dada por la doctora Soler era que Gloria tenía un grave problema con su padre. Incluso la propia doctora manifestó en una ocasión que Gloria sentía repulsa por su padre. La doctora Soler lo atribuía a la presión que estaba sometida a Gloria en su casa por el tema de los estudios. Lo que digo a continuación nunca se ha podido demostrar ni tampoco desmentir, así que estaríamos hablando de una suposición. Periodistas de aquellos años, inclusive Juan Ignacio Blanco, decían que Gloria podría haber sufrido en algún momento anterior a estos brotes psicóticos y al insomnio, algún tipo de abuso por parte de alguien desconocido o no. Esta vez habla Álvaro Martínez, el padre de Gloria, sobre el suceso de Gloria en la discoteca y dice Esto se lo dijimos a la doctora Soler en la consulta y de forma privada, que no se trataba de un ataque de pánico. Ella salió de la discoteca a la hora de siempre, lo he explicado ya muchas veces. La vimos tan nerviosa que le dijimos Mira, vas a ir a la discoteca, si quieres ir, y entonces lo que vamos a hacer es darte un blister. Aquí nombra unos calmantes. ¿Qué es lo que te da la doctora? O medio blister. Pero por favor, no tomes ni agua. Me parece a mí que si esta hija nuestra va a la discoteca y hace una consumición bien de Coca-Cola o de Coca-Cola con alcohol, le reaccionó. Y lógicamente, pienso yo, porque yo no hablé con ella hasta las 2 de la mañana, pero también tengo que decir que no hicimos ninguna denuncia en la policía, fuimos a la policía. Aquí, drásticamente, el padre cambia de tema. Se ve que le hizo reacción, tomó el autobús y en vez de ir a casa, volvió en dirección contraria, porque se ve que se mareó y ella misma le dijo a la policía que le llevara a casa. No se escapó de mi casa, porque su madre y yo la llevamos a la puerta de la discoteca. Tengo que decirlo una vez más, radicalmente, puesto que ella le dijo a la policía. Este pánico no sé cómo se lo ha inventado una vez más esta señora. No voy a entrar en si es ella señora o no. El padre de Gloria también explicó la situación límite en la que estaban y la decisión que tomaron de ingresar a Gloria en la clínica. Por recomendación de la doctora Soler, el padre dijo La doctora nos dijo que los problemas que tenía eran por la edad. Yo le dije si es que tenía alguna otra enfermedad y nos dijo que no y no veíamos motivo para ingresarla. De hecho, el día que la llevamos no quisimos dejarla allí porque fuimos para ir y para volver. Pero durante la mañana del 29 de octubre de 1992, Gloria es ingresada en la clínica. ¿Por qué los padres finalmente dejaron ingresada Gloria en una clínica sin pacientes? A continuación, vais a escuchar unas declaraciones de Álvaro Martínez, padre de Gloria, diciendo lo que ellos creen que le pasó a Gloria. Estas declaraciones fueron tomadas poco tiempo después de que Gloria desapareciera. Quiero que estéis atentos a las palabras que utiliza el padre y si podéis leer entre líneas, veréis lo que el subconsciente le hace decir. Si captáis lo que hay detrás de lo que dice el padre, me gustaría mucho saber qué opináis sobre ello. Porque el último día, el último día que ella fluyó, ha sido en una clínica y a esta clínica la ha llevado su madre y su padre. Aunque nosotros hablamos con ella y la doctora también habló con ella y ella me despidió y lo vuelvo a recordar una vez más, dándome un beso y animándome ella a mí. Lógicamente, si ella es tratada y atada y maniatada como en un campo así como ha dicho mi esposa, el último día de su vida, de ella en este mundo, podemos decir así, ha sido maltratada. Hasta que no vuelva a una realidad el miedo, yo pienso, si vive mi hija, que la debe tener mi autoridad. La clínica en un principio fue un lugar de citas, es decir, un... Posteriormente fue comprada por una sociedad anónima, concretamente Topito S.A., creada por un psiquiatra norteamericano, Namías de Torres, con unas ideas bastante polémicas. Y junto a la doctora Soler, el doctor Rivas y Alfonso Calvé, crearon esta sociedad, con la idea de crear un lugar de desintoxicación para pacientes de alto standing, igual a la que había en Marbella, que en aquellos años tenía un prestigioso renombre entre la gente pudiente, aunque en ningún momento llegó a ser lo que estos doctores esperaban. No generaba beneficios y cuando se ingresó a Gloria, estaba prácticamente en quiebra y a punto de cerrar. Hay que tener en cuenta que el día que ingresó Gloria en la clínica, era la única paciente que tenían y aunque solo era una paciente, tenían que contar con los servicios mínimos, que por lo que constaría después en la instrucción, serían la doctora Soler y el doctor Rivas, en el turno desde las 8 de la mañana a las 3 del mediodía, una enfermera, un auxiliar de clínica, dos cocineros y el matrimonio búlgaro que se encargaban del mantenimiento, la limpieza y la jardinería de la clínica. Los trabajadores de la clínica llevaban tres meses sin cobrar sus nóminas. Cinco meses después de la desaparición de Gloria, finalmente la clínica cerró sus puertas y no las cerraron antes porque habría sido como poco llamativo. Veamos qué dice la versión oficial de los hechos probados y amparados por la sentencia. En la sentencia se exponen una serie de datos muy oportunos para una impecable versión oficial. Estos datos son que Gloria Martínez ingresó en la clínica sin ningún rastro de excitación o nerviosismo ni ningún comportamiento agresivo o violento. Que los síntomas aparecieron cuando los padres de Gloria abandonaron la clínica y cuando se encontraba en la habitación asignada asistida por un auxiliar de enfermería y después de un supuesto episodio de histeria por orden de la doctora Soler Gloria fue contenida y medicada para impedir físicamente que se marchara y para tal resultado fue necesaria la intervención de varias personas que la doctora Soler abandonó la clínica en el momento de que Gloria estaba tranquila aunque Gloria de madrugada pidió que la desataran de la cama para ir al baño una vez allí Gloria empezó a cambiar de comportamiento recordemos que estos son los hechos que constan en la sentencia Gloria se volvió a alterar de forma notoria una de las responsables fue a solicitar la ayuda de uno de los de mantenimiento la sentencia la sentencia manifiesta que entre la una y cuarto y la una y media de la madrugada Gloria se escapó por una ventana ni Amparo ni Cristina enfermera y auxiliar pudieron seguirla por lo que salieron por la puerta en su persecución sin conseguir verla ni alcanzarla la sentencia finaliza diciendo que desde ese momento y hasta la fecha no se han recibido noticias de Gloria sin que consten en autos que se haya declarado su ausencia legal o fallecimiento la doctora Soler impuso a la enfermera y al auxiliar que le suministrasen dosis de tres fuertes sedantes y cada cierto tiempo las dosis eran de 75 miligramos entre largaactil sinogán y aloperidol según especialistas externos al caso afirman que la cantidad que fueran mezclados los tres y las reiteradas veces que le suministraron estos medicamentos a Gloria habría sido imposible no solo saltar por la ventana salir corriendo y saltar un muro de casi dos metros de alto no solo esto sino que le habría sido totalmente imposible ponerse de pie puesto que estaría completamente sedada y no solo esto recordemos que en la clínica hallaron las gafas de Gloria sin ellas Gloria no veía absolutamente nada ya que tenía ocho dioptrias en cada ojo en este momento y con lo que se sabe creéis que Gloria llegó a salir de la clínica pensáis que es posible que lo hiciera ella sola dejadme en comentarios que opináis sobre esto valorando todos los hechos se cree que todo lo que le ocurrió a Gloria pasó dentro de la clínica más de seis horas después de la desaparición de Gloria la clínica se puso en contacto con los padres para informarles de que Gloria se había escapado esto es lo que dijo Álvaro Martínez padre de Gloria pues nos llamaron al día siguiente nosotros dejamos a Gloria en la clínica sobre las diez y media de la mañana del 29 de octubre y al día siguiente a las ocho de la mañana nos llamó la doctora Soler se puso mi esposa al teléfono yo había ido a llevar a mi otra hija María José al instituto y entonces dice que Gloria se había escapado el mismo día que la dejamos es decir la víspera saltando la valla a la una y media de la madrugada y lo que tampoco entendí si desaparece a la una y media de la noche nos llaman a las ocho de la mañana y además nos dijo esta señora la doctora o licenciada en medicina o lo que quiera que sea que si queríamos ir a ver que ellos estaban buscando si quieren ustedes venir claro que llegamos lo que no sé es cómo llegamos porque en el coche íbamos volando quiero hacer alusión a que los padres de Gloria junto a su abogado iniciaron y se personaron en el procedimiento judicial muy tarde tan tarde que la clínica ya estaba desmantelada los empleados que la mayor parte eran extranjeros ya habían salido de España la clínica estaba cerrada y la sociedad privada que componía la clínica ya se había disuelto es decir que cualquier tipo de diligencia de investigación que se habría podido realizar que por lógica se tendría que haber llevado a cabo cuando la clínica aún estaba abierta hacer los primeros registros o interrogar a los empleados que estuvieron trabajando el día 29 y la madrugada del 30 ya no podían hacerlo debido a presentarse tarde al procedimiento en la instrucción y posterior sentencia solo constan las declaraciones de la doctora Soler y el doctor Rivas evidentemente ellos dan una versión y como no hay nadie que pueda confrontarla o debatirla se mantiene la versión de los doctores está claro que hicieron desaparecer pruebas o indicios aunque algunos se dejaron por el camino tras cinco meses de diversos trámites judiciales los padres de Gloria consiguieron que el juez de Benidorm ordenara una reconstrucción de los hechos ocurridos sorprendentemente esta reconstrucción demostró varias contradicciones concluyendo que la versión que dieron las personas que estuvieron aquella noche en la clínica no era muy creíble el 5 de octubre de 1994 el juez de Benidorm ordenó que se llevase a cabo otro registro siendo este el tercero en este registro se ordenó que se vaciaran las fosas sépticas que se encontraban en la clínica además buceadores de la guardia civil buscaron el cuerpo de Gloria en dos balsas de riego que había en la finca de Gloria como ya sabemos no hallaron ni rastro pero en este registro dos años después de la desaparición y revelado por el abogado Martínez Camacho abogado de la familia de Gloria en la clínica apareció una misteriosa bolsa que contenía objetos de Gloria como ropa el cinturón y la ropa interior que llevaba Gloria el día que ingresó a la clínica en los dos registros anteriores efectuados por guardias civiles no se vio esta bolsa el abogado también reveló que cuando desapareció Gloria la clínica había entregado a los padres todas las pertenencias de Gloria esta tan enigmática desaparición y sus múltiples incógnitas quedarán perpetuamente en los pensamientos de quienes hemos conocido este suceso el razonamiento nos hace concluir que no se quiso hacer más por encontrar a Gloria y con todos los antecedentes que había en aquellos años en la zona de Valencia nos imposibilita considerar que la versión oficial sea cierta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!